Parashat Besot Abarajá, última Parashat de la Torah. Y como conocida, esta Parashat que Moshe Rabenus se despede del pueblo y él abençoa las diferentes tribos con Barajot y como por el propio nombre de Parashat dice, Besot Abarajá, Asher Baraj Moshe, en el día de su fallecimiento, Ben Meab, Eslim, Shana, Ayom, en el día de su fallecimiento, él hizo todas esas Barajot. Pero vamos ver una de ellas hoy, o parcialmente una. La Torah, cuando comienza en el capítulo 33, Parashat Besot Abarajá, en el versículo 6, comienza con las Barajot y dice, Yerhi Reuben vea aliamut, que viva Reuben y no vea morrer. Vihim etav mispar, y si los muertos sejan pocos. Yo no voy a entrar en Abarajá de Reuben, nos vamos a pasar para Yehudá. Vezot Liudá Bayomar. Versículo 7. Y esto Moshe dice para Yehudá. Shema Hashem kol Yehudá vel amote bienu. Hashem oza a voz de Yehudá y traga a él para su pueblo. Yadav ravlo. Que él tenga condições de brigar. Ve'ezer mitzarav tiyeh. Y ajude a él de sus enemigos. Así Moshe abençoa Yehudá. O que llama a atención a sequencia de Reuben con Yehudá. Y sobre eso, Rahamim tem un midrash que dice lo siguiente. Los osos de Yehudá durante los cuarenta años en el deserto, los osos de Yehudá, en su cajón, estaban sosegados. ¿Por qué? Porque él tenía entrado en un pacto con su padre Yaakov y dice para él, si no otro ser biniamín, yo voy pecar para el señor aquí, no Lamazén y Lamabá. Y cualquier tipo de castigo que viene a través de un tzadik, acontece mesmo que usted cumplió la condición como Yehudá cumplió. Entonces estaba cumpliendo la condición. Yudá no tenía sosego, hasta que Moshe Rabenu rezó por él y dice para él, dice para Hashem lo siguiente. Rezó de Yehudá va'yomar. Hashem, ¿quién provocó que Reuben fizesse Chubá? Yudá, cuando Rubén mudó a cama del lugar, ¿quién provocó que Reuben fizesse Chubá cuando falleció Rahel y pegó a cama de Yaakov, colocó una tienda de Leá y Yaakov se había colocado en la tienda de Bilhá? ¿Quién provocó que Reuben fizesse Chubá? Yudá. ¿Cómo Yehudá provocó que Reuben fizesse Chubá? Cuando Eli y Yehudá propios reconheceu que Eli fue quien gravidó Tamar. Y dice Tzadeká Miméni, él podía desmentir, él podía se omitir, él podía dejar. Tzadeká Miméni, él le reconheceu. Este acto que él le reconheceu, Reuben vio, tamaña vergonya de Yehudá ter por ter reconhecido el acto negativo, eso provocó y hizo Chubá, provocó que Reuben fizesse Chubá. Provocó que Reuben fizesse Chubá y esto que Moshe está rezando por Yehudá, que se acalme los osos de Yehudá. Y tiene una secuencia, no solo que se acalme, que él pueda subirla a la Shammai, que pueda discutir Torah, que fiquen a la ha como él y como consta en Agmará. Y a explicación de estos versículos. Pero lo que nos vamos aquí es lo siguiente. Yehudá tenía esta característica de reconocer. Y a prueba de esto es que cuando Yehudá vino, antes también, cuando antes de falecer abençoa a sus filhos, también él resalta esta característica de Yehudá, de reconocer. Como dice, Yehudá, Atayoducha Ajeja, Yehudá, Voséu Fatog, Yehudá y Yaacov determina, Yaacov, antes de falecer, determina que Yehudá va a salir a dinastía real. De él y viene el rey David y de él y virá el rey Mashiach. Y él ganó esto, ¿por qué? Porque soube reconocer el error, soube decir Hatati, Amiti, Pashati, el pequeño, es el rey. Y esto es una característica de reyes, mis caros amigos. Saber reconocer, tener altura, cuando la persona tiene la posibilidad de se omitir, no cuando pega el fragante que no tiene con lo que hablar, él tiene la posibilidad de se omitir, él tiene la posibilidad de, entre aspas, cacherizar lo que él hizo de errado. Y él no hace eso, él reconoce. Esto es una característica real, grandeza, realeza. Por eso que Yehudá ganó el reinado de Israel para la eternidad. Y aquí Moshe frisa nuevamente esta cuestión. ¿Quién provocó que Rubén faça Chubá? El hecho que Yehudá reconoce el error de él. Y eso ayudó el propio Yehudá para que él tenga sossego después de su fallecimiento en el Shamaim también. Entonces, dentro de las brajot de Jacob y Moshe Rabenu aquí en la Prachá, a gente ve ese frisar de la cuestión de la característica de reconocer, que es extremadamente importante. La persona que tiene altura, que tiene conducta real, él sabe reconocer los errores. ¡Hag Sameach!